Ok, dale esquí, say goodnight. ¡Presa, apaga el foco! ¡Apaga el foco! ¡Turn it on! ¡Turn it on! ¡El foco! ¡Prende el foco! ¡Prendelo! ¿Are you ok, ponies? ¡Me, no! ¿You gonna go na night? Ok, goodnight. Dile goodnight. ¿Goodnight? Oh, are you ok? Oh, se les zafaron, they're cold. Oh, no, se cayó Rainbow Dash. Oh, no. Rainbow Dash, go na night. No, no, no. Why you don't wanna go na night? Go na night. I'm going to check it. No, I'm going to check it. Dile, empíndese a dormir. Órale. Tápalos. Tápalos, they want to go na night, yeah. Ándale. Goodnight. Goodnight. Wow. Ahora dales un kiss. Ya, porque se van a go na night. Taba el foco. ¡Ja, ja, ja, ja!